Luego de realizar las investigaciones preliminares correspondientes, se pudo llegar a comprobar que el autor del feminicidio sería el ciudadano Saúl Cuellar Rojas. Él fue aprendido, fue conducido el día de hoy ante el juez cautelar correspondiente y reconoció el hecho que se suscitó y se le ha dictado sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto. En la cárcel pública de Palmazola, Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmazola. Él contó que se encontró con ella el día 6 de junio pasado, que fueron juntos hasta una empresa ubicada en Montero Hoyos y luego en el camino de retorno hubo un desacuerdo entre ellos, lo que motivó a que le ponga fin a la vida de la señora.